Música Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a Río Grande. La misma está ubicada en la costa noreste de la isla grande de Tierra del Fuego, a orillas del mar Argentino, dentro del océano Atlántico y de su afluente, el Río Grande. Del cual la ciudad toma su nombre. Es conocida por ser la capital nacional de la trucha y de la vigilia por las Islas Malvinas. He sido navegante y este año incursioné como piloto. En mi familia y tanto en la familia de mi esposo, que también es del rubro, como decimos nosotros, no teníamos antecedentes familiares ni de pista, ni de rally, ni nada relacionado con el automovilismo. En mi casa, en realidad, como no eran habitués del automovilismo, a mí me gustaba ya desde chica escuchar el Gran Premio por radio. Lo escuchaba desde que era realmente pequeña. Y desde ahí empecé a sentir un sentimiento como a veces hasta inexplicable, de decir por qué me gusta tanto y empezar a pensar dentro de mi cabeza de nena que algún día quería estar, que quería ser parte del Gran Premio de la Hermandad y darme ese gran gusto como todos los fueguinos. En Tierra del Fuego, el Gran Premio de la Hermandad es muy simbólico. Pega muy alto en el alma de cada uno de nosotros y creo que no tiene en realidad una explicación lógica. El navegante lo es todo dentro de un auto, en este caso de rally, ¿no? El navegante son los ojos y es el futuro de tu camino. Por ahí una sola palabra no lo alcanza a resumir. La verdad que uno se siente por momentos libre, por momentos irracional, porque vas haciendo las cosas que sabés que no están permitidas. Darte por ahí, verte en estos bretes de decir estoy haciendo algo incorrecto, o sea, cualquier camino no es para andar a 160 y venís infringiendo y creo que eso es como que va llenando una parte de vos que es prácticamente salvaje. Bueno, este es un Gol Tren 2011. Tienes una estructura de jaula, dándole todas las medidas de seguridad y los requerimientos que tienen las categorías. Sobre todo la del Gran Premio, que creo que es la madre de las categorías. Entonces, creería que mi primer agradecimiento es hacia mi marido, que ha sido durante 18 años consecutivos, como le digo yo. Un gran apoyo, él hacia mí, yo hacia él, a nuestras hijas, que la verdad que son dos criaturas bellísimas. A mi viejo, que él es Agustín, como bien le puse a todo lo que tengo, a él, ¿no? Es mi referente también. Y a mis suegros, a María y a José. Y la verdad que es extenso el grupo de amigos del automovilismo, te va dando muchos amigos, gente que llegás a querer y a apreciar y es partícipe de los asados, de los encuentros. La familia de don Agustín es inmensa, la verdad que es grandísima. Están viendo una Toyota 97, cabina y media, con motor diésel, con aire acondicionado, 4x4. Mirá, en realidad, creo que de adolescente quise tener una, siempre me gustaron. Y bueno, salió la oportunidad de comprar una de un amigo, que la tenía para restaurar. Y bueno, salió la oportunidad, la compramos. Siempre me gustaron, la quería ver perfecta, la quería ver linda. Así que lo hicimos y quedó perfecta. La adquirí por intermedio de un amigo que la había comprado hace un año. La estaba restaurando, bueno, tuvo problemas, no la pudo seguir. Y el día que dijo la vendo, estaba yo al lado. Así la compré. Es un vehículo viejo, es un vehículo por ahí duro, es un vehículo por ahí lento, pero que es lindo. Un gusto, un gusto grande que tuve desde chico. Saludo grande a mis empleados, al chico que hizo el trabajo de chapa y pintura, que realmente se pasó. A todos, en particular a todos los que nos conocen acá en el taller. Sexta edición del Gran Premio de la Hermandad Histórico. Sábado 11 de noviembre a las 10 horas. Por venir, Isla Grande de Tierra del Fuego. Un homenaje a los pioneros de la hermandad. SIP-SRL Servicios Instrumentos Petroleros Desunildo Chamorro Alberti 1079 Río Grande Tierra del Fuego 2-9-6-4-4-2-1-6-5-7 4-2-1-8-3-6 Y 2-9-6-4-1-5-4-0-0-6-4-1 Chamorros Arroba Speedy Punto Com Punto Ar Taller Terry De Juan Carlos Bucci Chapa y Pintura 9 de julio 1-3-8-3 Río Grande Tierra del Fuego 2-9-6-4-1-5-4-1-5-6-3-8 Apart Hotel Patagonia San Lorenzo 80 Río Grande Tierra del Fuego 2-9-6-4-4-2-7-7-3-8 4-3-1-6-6-4-1-5-5-7-9-7-4-5 Info Arroba Apart Patagonia www.apartpatagonia.com Facebook Patagonia Apart Hotel Audimont Repuestos Parabrisas Service Baterías Tren delantero Chapa Multimarca Islas Malvinas 1669 Río Grande Tierra del Fuego 2-9-6-4-4-2-1-0-5-8 Facebook Audimont Repuestos Nos encontramos en la localidad de Río Grande con Rogelio Omar Antista. Rogelio, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la visita y, bueno, hablando sobre las cosas que a uno le gustan, de los fierros. ¿Cómo fue que arribaste acá? Bueno, sí, por supuesto, muy joven. A los 25 años tuve una propuesta laboral. Eres estudiante de ingeniería y me hacen una propuesta de venir a montar una planta de fabricación de oxígeno a Tierra del Fuego. Y, bueno, como buen aventurero, junté mis poquitas cosas que tenía en ese momento y apunté hacia el sur, muy al sur en ese tiempo. Y, realmente, desde ese momento, desde el año 76, estamos en zona. Nos hablábamos, recién conversábamos acerca de tu pasión por los autos y, ¿cómo fue que surgió? Desde muy chiquito lo llevabas dentro tuyo. Bueno, en realidad, mi papá era mecánico. Yo, de jovencito, fui al colegio industrial en una barría. Era una zona muy fierrera, donde se hacía mucho automovilismo. En ese tiempo, en ese tiempo, era el turismo de carretera, que se corría en ruta. Entonces, teníamos un hijo local, que era Dante Emiliosi y su hermano Torcuato, que, en el fondo, armaban el auto, prácticamente, que era el auto de Olavarría. Entonces, mi papá cerraba el taller y me llevaba a presenciar cómo armaban ese auto imbatible de otra época, ¿no? Dentro de tu pasión por el automovilismo, podríamos decir que tus momentos en una pista fueron cuando ya eras grande, ¿no? Aproximadamente a los 43 años. Sí, sí, por eso te decía, de grande, arranqué, debuté en el TC, en el TC fue ahí, no era propiamente la categoría, con una Chevy. Yo tenía un chapista amigo que tenía una Chevy en venta, así que decido incursionar en el automovilismo. Me parecía que era razonable, así que armamos una Chevy, fuimos a correr y, bueno, en ese tiempo, los circuitos eran de ripio, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el ripio, así que debuté en el automovilismo, la primera carrera salí quinto, corrí. Y, bueno, ese año logré el subcampeonato, el año de debut logré el subcampeonato y piloto revelación. Y yo creo que es como que el río Grandense vuelca toda su pasión en esa carrera, es algo increíble, ¿no? O sea, creo que debe haber muy pocos ejemplos en el mundo de esa carrera. Primero, sí, por el tema de las fronteras, ¿no? Que se abre una frontera para poder hacer los kilómetros. Y después, al mismo tiempo, es una carrera que hoy en día tiene más de 200 participantes. Y ya hablábamos con otras personas de que llegan ciento y pico, como mucho. Se sabe que son muy pocos los que van a poder terminarla debido a las diferentes circunstancias. Sí, por supuesto, es una carrera muy áspera. Se corre a máxima velocidad, que es una de las cosas extrañas, ¿no? Porque es en ruta, por caminos con hielo, con caminos con nieve, ripio. Y hoy, la verdad que si ustedes tienen referencia de la última carrera, se han batido todos los récords de velocidad. Yo creo que los autos andan en el ripio, 240, 250. Hicieron un promedio increíble, ¿no? Así que es una pasión que tienen los riograndenses, el automovilismo. Agradezco mucho la nota. Volver a recordar un poco las anécdotas y el gusto y la pasión por los fierros. Les agradezco a todos los amigos y toda la gente que en su momento me dieron una mano para que yo... Porque solo, evidentemente, siempre es imposible lograr participar o de una categoría. Un montón de amigos que hemos podido lograr concretar con éxito cada propuesta o cada desafío que hemos tenido. Así que, y a ustedes por seguir esto que es tan lindo y tan sano como el automovilismo. Don Agustín, repuestos, amortiguadores, parrillas, rótulas, extremos, precap, kit de distribución y correas, Pastillas de freno, kit de embrague, discos y campanas, rodamientos, filtros y lubricantes, baterías, Viedma 22, Río Grande, Tierra del Fuego, 29644-32005. Distribuidora Beagle, Perito Moreno, 2033, Ushuaia, 290-143-7430, 0-290-11545-8387 o 0800-999-5506, Ventas Ushuaia, 296-446-7960, Ventas Río Grande. Escapes 23, escapes deportivos, nacionales e importados, accesorios 4x4, enganches, Avenida Belgrano, 1935, Río Grande, Tierra del Fuego, 296-442-5270. De La Hostia, Bar-Restaurant, Boubois, 455-02964-425-718. Donaldo Repuestos, Islas Malvinas, 1091, Río Grande, 2964-425-389-430-117, 2964-155-070-56. Mirá, lo que tenemos acá atrás es un Rad Rod, fabricado con una carrocería de un Forá 31, que, bueno, es algo que me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo junto a mi familia. Tardamos aproximadamente 7 años a armarlo, hace 2 años que está terminado. Y, bueno, tiene muchas cosas en honor a nuestros caídos, por eso el lugar también que decidí grabar fue para ellos, para homenajearlos a ellos. Bueno, el auto es un Rad Rod que se arma con lo que uno puede, con lo que uno tiene, lo que uno encuentra. Se le metió un motor V8 Chevrolet con fierros Edelbrock, leva, resortes, botadores, balancina, rodillos. Tiene un embrague mejorado, sinterizado. La caja de cambio es una caja A833 de Doge. Y un diferencial For 9 con suspensión For Link neumática. Y el tema Malvinas siempre nosotros en mi casa lo vivimos mucho. Ya en mi casa y también en la casa de mi señora, ya que mi suegro es veterano de Malvinas. Mi hermano fue infante de Marina, mi cuñado es infante de Marina. Yo también estuve en Marina, así que es un tema que quería hacer algo único, quería hacer algo en honor a ellos. Y a través de fotos y cosas que fui juntando, logré armar esto. No, es algo hermoso, es algo hermoso como le gusta a la gente. Poder haberlo armado con mis hijos, con mi señora, con mis amigos. Me encanta, aparte a la gente le gusta, te saludan, te felicitan. Es algo muy lindo. Muchos veteranos se han arrimado también cuando lo vieron. Cuando veían 649 y se daban cuenta que era el número de caídos de Malvinas, hasta se emocionaron, hubo alguna vez un señor que se emocionó. Es algo muy lindo, es algo muy lindo que acá en Río Grande se disfruta mucho. Por suerte, a la gente les gusta. Y cada vez que podemos participar en algún evento, lo llevamos, lo mostramos. Fue para eso, fue para disfrutarlo. Este auto no queda guardado. Se usa, llueve, truene, tierra. Se usa, se usa y a la gente le gusta. Siempre hacemos eventos de caridad, junto con los chicos del Club Chevrolet. Hemos participado en rally en Chile también. Fuimos a Río Gallego, fuimos a Tolwin. Estamos por organizar un evento cerca de fin de año, también un multimarca. Pero donde nos invitan, tratamos de ir. Mi Facebook es Engendro Custom. Ahí está toda la historia del auto, las fotos, los eventos que hemos participado. Así que el que quiera verlo, seguirlo, preguntarme, se puede ayudar. Yo también aprendí de la nada. Así que cualquiera que necesite hacer una consulta y que quiera armar uno, estoy dispuesto a ofrecer lo que pueda. Bueno, nada, agradecimientos, hay muchos. En especial a mis hijos, a mi familia, a mi señora, amigos, a mi hermano. Mucha gente ayudó con piezas que me regalaban, me traían. Este auto fue armado a puro pulmón de esfuerzo. Y nada, le quería agradecer a ustedes por haberme dado la oportunidad de mostrar mi auto. Más que nada acá, justo en este lugar tan especial para mí y para todo Río Grande, que siente la vigilia y siente Malvinas muchísimo. Y esto empezó hace muchos años, allá por el año 80, mi papá inauguró este taller. Y bueno, nos dedicamos, tanto él hasta fallecer, como yo a la competición, a los autos de carrera. Bueno, vivimos los autos particulares y a la vez hacemos autos de competición. Mirá, era todo muy fierrero, mi viejo, mi vieja. Él corría de muy joven, corría en Buenos Aires cuando vivía allá. Vino para acá, corrió en la ciudad, cuando se corría en el callejero. No había autódromo. Y bueno, después el autódromo, y bueno, nos pasó a todos nosotros, ¿no? Las motos, le gustaban las motos, como a mí, los motriciclos hoy, y los autos de carrera, ¿no? Tuve la posibilidad de correr muchísimos años, desde el 96 hasta el 2006. Tuve un accidente, paré y hice un parate y volvía. A correr, ¿no? Ahora le toca a ellos. Sí, es algo que lo llevamos en la sangre y normalmente nos encanta. Y la verdad que es algo muy lindo. Es algo que no tiene precio y, bueno, siempre se lo inculqué de chico. Hoy, gracias a Dios, todo ese trabajo de chico está dando sus frutos, ¿no? Sí, la verdad que sí, tanto en la hermandad como en pista, en rally, en todo. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener muy buenos pilotos. Y nos dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo, desde vive de joven. Y bueno, sí, sí, la verdad que confían mucho en nosotros y siempre nuestro objetivo es tratar de ganar, ya sea la hermandad o cualquier campeonato que se nos presente. Nuestro trabajo en general, hacemos todo fuera del chasis, la instalación eléctrica, el resto lo hacemos todo, los motores, armamos las suspensiones, hacemos las alineaciones, las cajas. Tenemos un banco de pruebas, tenemos todo para hacerlo en nuestra propia electrónica. La verdad que trabajo muchísimo y, bueno, tratamos de dar todo lo mejor para sobresalir sobre el resto, ¿no? Trabajo muchísimo, creo que fueron entre 8 y 10 autos que hicimos este año para el Gran Premio de la Hermandad. Tuvimos la suerte de poderla ganar en una categoría en la cual hay 90 autos con un Volkswagen Gol. Y bueno, sí, trabajos siempre quedan para el año que viene. Por ahí perdimos en una categoría, que es la categoría G, que es la más grande, la general, por el cambio de auto. Si bien lo habíamos ganado en el 2015, 2016 con un Honda. Pero bueno, sí, trabajo que queda siempre para el año que viene, seguro. Bueno, agradecerle a ustedes por tenernos en cuenta, por haber venido, ¿no? Por dedicar su tiempo a esto, a mi familia, a mis hijos, a mi señora, a todos, a mi vieja. A todos los pilotos del taller y, bueno, a toda la gente que me conoce. Autos y Lugares se encuentra con Luis y Alberto, que, bueno, tengo el honor de decir que fueron corredores de la primera vuelta de Tierra del Fuego. Sí, nosotros somos, que hemos participado en la primera vuelta, recién hablábamos con Titín y estábamos sacando la cantidad de corredores. Creo que nos llegábamos a 15 corredores en la primera vuelta, en el 84. Así que, bueno, queremos este año revivir una histórica que queremos hacer. No en competitiva, va a ser una carrera organizada por el motoclub, pero juntando a toda la cantidad de corredores que quieran participar. Y sin competencia, como ir a Ushuaia en caravana o llamámosle a todos juntos a revivir lo que se hizo en el año 84. Una vuelta de paseo para poder incentivar para el año que viene, ahí quizás ya iniciar con la competencia, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que la idea es esa, de hacer una primera vuelta histórica y reviviendo un poquito lo que fue la primera vuelta a Tierra del Fuego. Y, bueno, en base a eso, el año que viene supuestamente es ir organizando otro tipo de competencia, exigir otros modelos de moto. Y este año, aparentemente, se va a exigir del 2000 para abajo. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles van a ser los requerimientos? Bueno, por ahora pusimos un examen médico, no se va a cobrar inscripción. Pueden participar motos, cuatriciclos, triciclos de la época. Y, bueno, juntarnos el día 29. Vamos a alargar del taller que tiene, que se largó la primera vez la vuelta a Tierra del Fuego. Nos juntaremos en la ruta y ahí seguiremos viaje a Ushuaia. Bueno, más que nada, invitarlo a que el que se quiera aprender en esta carrera, como para que vean qué es lo que fue la primera vuelta, un poquito recordando un poco la primera vuelta a Tierra del Fuego. Y, bueno, invito a todos como para que vengan, participen, se diviertan, porque en definitiva no es una carrera competitiva, sino es algo, una carrera, digamos... De disfrute. De disfrute, exactamente. Me encuentro con Germán Núñez y Marcelo Giraudo, presidente y vice del Motoclub de Río Grande. Chicos, dígame qué es el sentimiento de poder estar ante esta iniciativa. Bueno, fue algo que venimos hace un tiempito largo pensando. Bueno, un poquito homenajear a la historia de Tierra del Fuego con esta carrera siendo el enduro más antiguo de la Argentina. Es juntar todos los pilotos que se pueda, el año de las motos va a ser a partir del año 2000 hacia abajo. Y la modalidad va a ser, en esta oportunidad, por ser la primera vez que lo vamos a realizar, es un modo tipo paseo. Vamos a salir en caravana con un vehículo de apoyo adelante y otro atrás, con la seguridad correspondiente. Y el circuito va a ser, o sea, la parte del trazado, vamos a ser parte de Ruta 3 y algunos caminos complementarios por rutas provinciales, como para, bueno, que se asemeje a lo que se corría en su oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y darnos esta posibilidad. ¡Gracias! Esto fue Autos y Lugares. Nos reencontramos la próxima semana.